Hagan todo por amor Hola amigos, soy Lenny, encargada del voluntariado del Movimiento Juvenil Salesiano Hola amigos, soy Tania, encargada del BJS Santa Cruz Hola amigos, mi nombre es Ana Karen y soy encargada del BJS en el Norte Integrado Quiero invitarte a vivir una experiencia de servicio al estilo salesiano en la comunidad de San Germán, obra misionera perteneciente a la parroquia de San Carlos Será del 9 al 13 de Julio, haremos la evangelización del estilo salesiano y ayudaremos en la refacción de una capilla para esta comunidad No te olvides de llevar guantes, machetes, lijas, pintura y sobre todo un corazón con ganas de servir, evangelizar y hacer misión al estilo de Don Bosco Ven y vive esta experiencia junto a nosotros, ¡anímate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!